Ha habido que retirar parte de la red, hacerle un ángulo recto en un lado, hacer un ángulo recto en el otro y dejar las entradas y salidas de embarcaciones. Esperemos que esto no tenga consecuencias en la eficacia de las medidas antimedusas, porque, claro, si ya dejamos ahí un vial abierto, aunque sea acotado en ángulo recto, pues corre el riesgo de que… Pero, en fin, estaremos pendientes para intentar paliar si se produjera esto. Gracias.